Para el arrancimiento de la séptima edición del Campeonato del Frontera y el de Saltero, por tanto, 2023. El Campeonato del Frontera y el de Saltero, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 3-0. Gracias. 3-0. 2-0. 2-0. 3-0. 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 4-0. 3-0. 4-0. 1-0. 1-0. 2-3 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 3-4 2-4 2-3 2-4 2-3 2-5 1-3 2-3 3-4 1-3 2-3 ¡Gracias! 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 ¡Vuelta! ¡Gracias! 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 Empata 5, tiempo muerto, Pide. ¡Gracias! Se va a reanudar la final con empata 5 en el marcador. Recordemos que el partido era 20 minutos. ¡Gracias! 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 7-6 para amarillo ¡Halé! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Tiempo muerto de la pareja de Blanco. Segundo tiempo muerto. Gracias. Vamos a tener uno por equipo, independientemente de quien tuviera el santo. Se va a reajudar la final. ¡Vamos! 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 7 a 8. Se ajusta el marcador. ¡Vamos! 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 Av Robao! ¡Vamos! 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 8 a 7 para... ... para Marilla.